A ver el caracol, vamos por el caracol ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? Gracias ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? ¿Por qué no se puede remediar el llanto de corazón? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mientras que mi mamita de mi alma Ella a mí me viva El día que ella se muera Que yo me meto Que yo me meto Que yo me meto en una fila Que yo me meto en una fila Porque yo ya no tengo Que yo me meto en una fila Que yo ya no tengo Que yo me meto en una fila Que yo me meto en una fila Que yo me meto en una fila Que yo me meto en una fila